Antonio Andemaster, de audiencias, la entrevista de Alberto Garzón es lo más visto de la sexta con 1.863.000, el 11,4%, segunda opción absoluta de su franja, líder en 35,44, 14%, el intermedio logra su programa más visto la temporada y el segundo en cuota y tal, madre mía, que bien le va a la sexta, vale. Dice, Garzón está ganando la batalla de la opinión pública, ha sido tan chusca la manipulación con un tema tan sensible para quien lo sufre que no va a colar esta vez. El PSOE se juega y está perdiendo la bandera del cambio climático con esta polémica. La cobardía de Teresa Rivera ayuda a que así sea y se lo está mereciendo. A ver, esto me parece fascinante, tío. Realmente me parece fascinante que Antonio Maestre se crea que Alberto Garzón está ganando la batalla de la opinión pública. O sea, esto es como lo de el tonto que sigue un camino y el camino se acaba y el tonto sigue. Estos están en esto, ¿sabes? Buah, ya verás. O sea, yo no sé si quiere convencer a alguien, Antonio Maestre, o realmente a quien quiere convencer es a él mismo. Yo creo que se quiere convencer a él mismo. Yo creo que quiere decir, no, en serio, buah, estamos ganando la batalla de la opinión pública, la gente está con Garzón a fuego, ¿sabes? Abajo las macrogranjas, viva el tal. Yo creo... You are transgender. ¿Es esta la asociación para la gente con melena prominente? En cualquier caso, aquí está mi sub. ¿Es esta la asociación, NASA Streams? ¡Pum! ¡Bienvenido, joder! Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que estas cosas se las están repitiendo, repitiendo y volviendo a repetir ellos mismos. Ahí sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Jordi Évole? Jordi Évole también dice que las macrogranjas tal. ¿Ana Pardo de Vera? ¿Tú qué? No, no, totalmente. Lo que ha dicho Garzón es... Oye, ¿estamos ganando la batalla de la opinión pública? Sí, 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 sí. O sea, son... Son... Los cuatro... Los cuatro o cinco señores. Que todavía se siguen lamiendo los huevos los unos a los otros, diciendo que todo lo que hace el Podemismo prácticamente es... Es maravilloso, ¿vale? Es maravilloso. Y dicen, bueno, estamos ganando la batalla de la opinión pública. Luego en las urnas se darán tremenda hostia. Luego en las urnas dirán... Ahí va, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero si estábamos ganando la batalla de la opinión pública. Pero si toda España estaba con Garzón. Toda España, los ganaderos, con Garzón. Todo el mundo con Garzón. ¿Garzón desautorizado? No. Garzón autorizadísimo. El más autorizado probablemente. Amado, me tienta a darle mi prime a Mourantz, pero tu amor es más fuerte. Daye Monique, no le des el prime a Mourantz. Ella no te quiere tanto como yo. Ella no pararía uno de sus directos montado en una piña mientras mueve el culo para decirte esto. Yo sí lo paro. Y encima me toco un pezón pensando en ti. Trujol, pues me parece bien lo que ha dicho Sánchez, sí. Pero hasta que no lo vea materializado con mis propios ojos no me fiaré. Ya hay una noticia del mundo que dice que Europa no les va a dejar hacer eso. Bueno, a ver, es la aproximación que quiere seguir Italia también. Y bueno, es que lo de hacer eso... Pedro Sánchez todavía no ha dicho hagamos eso, no hagamos aquello. Vamos a ver qué es lo que dicen aquí desde Europa. La OMS descarta que en 2022 el COVID se ha tratado como una gripe. Dice Califa que le ha emocionado aparecer mencionado en un vídeo de UTBH. Ya me puedo ir para el otro barrio, tranquilo. Califa198. MVP del año en Twitch. Hombre, que si no te mencionaba cuando prácticamente muchas veces tú estos goals que pongo los levantas tú solito. Por cierto, a mí me da bastante ansiedad ser John Walk. Si no lo cumplimos este goal para dentro de siete días, tampoco pasa nada. De la OMS descarta que en 2022 el COVID se ha tratado como una gripe. Desde la delegación de Europa desbaratan los planes del gobierno de Sánchez de gripalizar el COVID porque en 2022 no se cumplen los criterios para hacerlo. A ver, si yo te digo ya que esto me parece muy bien que lo diga la OMS y desde un marco sanitario yo no soy ninguna autoridad para decir que lo que dice esta gente o lo que no dice esta gente me parece más o menos aberrante. A mí la OMS me parece más que un órgano, una autoridad científica, médica y tal, me parece que está demasiado permeado por la política también. Lo cual hace que no les tenga demasiada simpatía a lo que puedan decir o dejar de decir. ¿Vale? El Tedros este y su padre la bailarina. Ahora, dicho esto, que digan esto desde un marco de vista sanitario y demás no me parece mal. Ahora, que los otros hablen desde un punto de vista político en plan de sí, sí, vosotros podéis decir misa pero nosotros aquí las medidas y tal las vamos a hacer de acuerdo a nuestros criterios más o menos fundamentados y no vamos a iniciar campañas de división social, de pánico y de tal como están haciendo otros países que todavía siguen con la cantinela de derrotar al virus. A mí el hecho de que aparezca un personaje, un sociópata, de la talla de Pedro Sánchez y nos diga básicamente que ha cambiado de estrategia y que ya no va a ir, ¿vale? del Capitán Jado contra la Ballena Blanca, que ya no va a ir de Salvador contra el virus ni nada de esto. Dice, chat, ¿creéis que deberíamos fastidiar a Sergio y hacerle ser John Walk? Chema, muchas gracias por las cinco suscripciones. A ver, he puesto un tope de 444, así que tenéis que fastidiarme. No me fastidiaríais tanto si llegamos a este tope, no me fastidiaríais tanto, pero ya te digo, va a estar complicado. Lo he puesto complicado, aposta. Entonces, que a mí, que un presidente como Sánchez, ¿vale? con el narcisismo de Sánchez y tal, decida que no va a ir de vamos a vencer el virus, que esa fase que ya la han pasado, que no continúe con lo de Napoleón Bonaparte y no descansaré hasta que el virus descanse en la suela de mi bota, me tranquiliza. Eradio Grana, te quiero como la Tierra al Sol y yo te quiero a ti también como la Tierra al Sol. Califa198 se está poniendo las pilas y acaba de regalar 10 suscripciones. Ha regalado ya un total de 372, completamente loco, amigo. Muchísimas gracias, al final llegará a las 400, más tarde que temprano. Dice, que te tranquilice, algo que dice Sánchez me preocupa, nunca ha dicho la verdad. No, no, a ver, no me tranquiliza por lo que haya dicho, sino me tranquiliza por lo que no está diciendo. Es decir, me tranquiliza que parece que no se va a subir a la ola a la que se están subiendo otros políticos en Europa, que es a la hora del pánico y de generar tal... A lo mejor es porque tiene otros planes, porque piensa que el coronavirus ya está amortizado, porque dice, bueno, ahora vamos a intentar tirar por aquí o por acá y tal, me da igual, me da igual. Pero el hecho de que no se esté subiendo a la ola, en la que sí que están otros mandatarios europeos, porque a lo mejor les han dicho, oye, que esto produce mucho desgaste, oye, que es que la gente ya está hasta los huevos, es que encima hasta los nuestros nos cortan los cojones, como por ejemplo cuando dijeron lo de la mascarilla en exteriores y demás, a mí me vale, tío, a mí me vale. Esto es como decir, vale, tío, ya está, ya está, me vale. No vayas por ahí. Gente, sigamos al tope de subs y cuando haga lo de John Walker empezamos a quitárselas, eso seguro que le fastidiaría. Gracias, Pepinillo, por dar ideas, tío. Genial, gracias. Sí, son solo palabras, son solo palabras, evidentemente, son solo palabras. Esta es tu meta. Vamos a ver cuál es mi meta. Saludos, buen hombre. ¿Tiene la amabilidad de servirme una cerveza? ¡Vamos, lárgate, Homer! ¿Jomer? ¿Quién es Homer? Yo me llamo tipo de incógnito. ¡Mosquís! ¡Mieste hombre! ¡Uy! ¡Ese perro tiene la cola rizada! ¡Je, je, 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 je! Grande, tío. Ya, los Simpson ya, ya nos lo han...